8 y 49. Hablando de buenas noticias, Ale, es muy importante el reconocimiento al médico solidario. Desde hace un par de años, junto al Consejo de Médicos de la provincia y el 12, tratamos de buscar, de reconocer, de desglosar ciertas historias que valen la pena compartir. Premio Médico Solidario del Año, Jorge Osvaldo Cabrera. Además, entregó una distinción a la trayectoria profesional Rafael Moncho. Premio al aporte científico u académico a Héctor Gabriel Tabela, entre otros de los galardones. Nos asomamos un poco a conocer estas historias que valen la pena destacar y compartir. Me desempeño, entre otras cosas, soy médico de cabecera de PAMI en la localidad de Estación Juárez Selma. Ya desarrollo, me funciona ahí desde el año 2006, en forma interrumpida. Pero bueno, a su vez también trabajo como médico en la policía de la provincia de Córdoba. He estado en varias dependencias. Tengo el cargo de subcomisario médico. Y también trabajo en el hospital de Saldana actualmente. He también desarrollado mi tarea en otros lugares, como en el hospital de Quilinos. Y fui director de ese hospital. Y el hospital de Obispo Trejo. El día jueves pasado, espontáneamente, recibí un llamado telefónico... ...donde me informaban que había quedado como finalista en la terna como médico solidario del año. Y bueno, que a partir de ese momento se abría la votación por parte del público... ...y seguramente de los pacientes o de quienes me hayan propuesto. Y bueno, el día de ayer me informaron que, bueno, gracias a mis pacientes había ganado. Y bueno, acá estoy, ¿no? La verdad que realmente esto para mí es una, desde luego, tanto esfuerzo como una caricia al alma que uno recibe. En este momento, ¿no? Con tanto conflicto que tenemos en relación a nuestros honorarios, nuestro reconocimiento y nuestra compensación... ...creo que realmente lo que nos motiva a nosotros a estar al pie del cañón... ...y no haber abandonado en ningún momento nuestra tarea, hasta en los momentos más difíciles... ...es realmente el bienestar común y el bienestar de nuestros pacientes.